Muy bien, un saludo grande y felicitaciones primero por el aniversario de los 27 años de presencia en la Sociedad de Santiago del Estero, que es un... es tiempo realmente, yo les felicito por la tarea que están haciendo como comunicadores en la Sociedad de Santiago del Estero, de la vida de Santiago del Estero, y les deseo realmente que sigan avanzando, sirviendo, en esta sociedad tan necesitada de buenas noticias, no porque queramos tapar y negarlas, negativas, que las hay, pues yo los animo a que en toda esta situación de sociedad conflictiva, duras, tristes de nuestra sociedad, también se escaten las cosas lindas en nuestras sociedades en que nos traen muchas cosas lindas. Mucha gente buena, una ciudad honesta, que lucha, que trabaja por su familia, por su comunidad, por sus instituciones. Yo les animo, ¿no es cierto?, que sigan comunicando. Y que nos ayuden, nos ayuden. Les felicito que nos ayuden a crear una convivencia pacífica, una convivencia solidaria, una convivencia en que podamos vivir todos, ¿cierto?, a pesar de que sintamos y pensemos distintos, digo, que nos sintamos hermanos en este camino, ¿cierto?, con un pensamiento distinto justo en la propia, una pequeña familia, para que podamos vivirnos en el mismo techo, reunirnos en la misma mesa, ayúdenos en ese grito. Felicitaciones y que sigan reunidos. Gracias. Gracias. Gracias.